La Voz del Interior presenta Motos de Competición Una colección con las máquinas más emblemáticas del motociclismo mundial Pilotos campeones y los circuitos que hicieron historia Además, en cada entrega, una réplica increíble para que armes tu colección Motos de Competición Desde el miércoles 7 de agosto Primera entrega fascículo más Suzuki RGB de Kevin Schwanz a 249 pesos con 90 Acelera con tu diario La Voz del Interior